Hola, ¿cómo están amigos de Gluck? Un gusto estar con ustedes y para mí me gusta estar con Sofía. Como siempre, ¿cómo estás, Sofía? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también, contentos, ¿no? Sí, como que se siente un ambiente despresurizado, por lo menos después de esto que acabamos de vivir, en el planeta. En el planeta, y bueno, el primer tema, y es el tema de temas, y no es cosa menor, justamente lo dices muy bien, lo platicamos hace rato, qué importante fue lo que sucedió esta semana en los Estados Unidos, con la toma de protesta del ahora presidente Joe Biden, y la salida del expresidente Donald Trump, pues como una bocanada de aire para toda la humanidad, como dices, en medio de esta pandemia, en medio de muchas cosas, pero sin duda es una buena noticia, aunque haya gente que quiera regatear, que si también los demócratas deportan, que si también son malos, pero no hay nada peor, desde mi punto de vista, que Donald Trump. Bueno, es que yo creo que todos los países deportan, ¿no? Incluyendo México, ¿no? Es una particularidad de Estados Unidos, en donde, bueno, si los números se incrementan o disminuyen, dependiendo de quién está a la cabeza de su administración. Pero sí, nos vino muy bien a todo el planeta que ya se dé este cambio de gobierno. Afortunadamente, el presidente que se fue, Trump, no tenía Twitter, así que nos pudo despedir del mundo, con seguramente algún mensaje medio catastrófico ahí, y provocador como lo es él. Se fue su amigo, pues será manipulador, el amigo manipulador, el amigo misógino, el amigo que se dedicó a confrontar todo el tiempo, pues ya no está en Estados Unidos, y creo que le viene muy bien Joe Biden a todos, incluyendo a México, a pesar de que nuestra, pues nuestro presidente no ha sido del todo amable con él, ¿no? Sí, justo llama mucho la atención, lo platicamos hace rato, de por qué esta relación ríspida que intenta prevalecer y que intenta mantener el presidente Andrés Manuel López Obrador, creo yo, Biden, la verdad es que uno pensaría, y lo hemos platicado en otros momentos, que incluso por las plataformas políticas que intenta López Obrador darnos como país, bueno, pues por las plataformas políticas, Morena tendría que ser mucho más cercano a los demócratas y a Joe Biden, creo que los mensajes del presidente ahora Joe Biden, pues son de estos que se podrían celebrar de mejor manera, simplemente ayer ya dijo que no el muro, ¿no? Y que va para atrás el muro y esta legalización o esta regularización de miles de indocumentados y de migrantes en Estados Unidos, y sin embargo el presidente López Obrador, y mi teoría es que le incomoda tener a alguien igual de popular e igual de querido al norte, prefería tener a un villano. Pues sí, porque, exacto, Andrés Manuel López Obrador estaba calificado como uno de los mejores presidentes, evaluado, ¿no? Con este carisma, con esta popularidad que tiene en el mundo. Ahora llega Joe Biden, justamente, luego, luego a limpiar la casa y a limpiar todo el tiradero que hicieron y toda esta, pues el rechazo que había a ciertos grupos, incluyendo a los migrantes, incluyendo a los mexicanos, y que, bueno, pues basta recordar que todavía Joe Biden, Donald Trump, cuando se despide, todavía de los últimos videos que pudo hacer, lo hizo en la zona fronteriza con México, ¿no? Pareciera una burla cuando se estaba despidiendo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues el muro seguía en construcción con estos recursos que siempre solicitó Donald Trump a su administración para que se siguiera, ¿no? Con este proyecto. Sin embargo, como dices, llegó Biden a hacer estas acciones afirmativas, justamente que contribuyen a que la gente ya empiece a bajarle a todo este enojo que había en Estados Unidos. Y no solo eso, también viene la parte de vacunación, ya dijo que es estrictamente, bueno, que se tiene que usar de manera obligatoria el uso, el cubrebocas. Entonces, eso también es importante porque iba justamente en contra de todo lo que estaba haciendo Trump y que, pues, seguramente provocó más contagios y más muertes de las que se pudieron haber evitado si desde inicio hubieran hecho una estrategia así, ¿no? Con coincido, deberíamos estar mucho más contados en México como país. Me parece que todavía hay algunos despistados que se fueron con la cinta y con esta relación que no acabo de entender y hay muchas teorías del amigo Donald Trump para Andrés Daniel López Obrador y mucha gente de izquierda, que se dice de izquierda, ahí atacando a Biden y defendiendo un poco a Donald Trump. La verdad es que no lo puedo explicar. Y bueno, y por otro lado, creo que la otra gran noticia que tiene que ver con esto, exacto, y yo voy a mencionar la parte de la toma de protesta en general, pero tú sin duda vas a profundizar con algo particular. Pero es una toma de protesta, pues, muy diferente a lo que fue Donald Trump, muy, muy, pues, muy al estilo de estos demócratas que jalan mucha gente, muchos artistas. Estuvo desde Jennifer López, que habló en español, Lady Gaga cantando el himno, después un evento de muchos artistas apoyando a Joe Biden, pero creo que el otro gran momento para la historia, no solo como de Estados Unidos, es Kamala Harris. Así es, el hecho de que ha llegado Kamala Harris a la vicepresidencia de Estados Unidos, ya es invitada a sacar por Joe Biden, creo que es un parteaguas, sobre todo para las mujeres en el mundo, porque estamos hablando del país más poderoso del planeta. Eso para las mujeres significa muchos años, muchos, muchos años, ella incluso lo agradece en su discurso, todas las que estuvieron atrás de ella justamente en esta lucha y que, bueno, ella, una mujer de 56 años, hija de migrantes, es la primera vez que está al cargo de una mujer a cargo de la vicepresidencia de Estados Unidos. La verdad es que esto va a provocar muchísimas cosas, creo que es el momento de las mujeres en el mundo, hay muy pocas jefas de Estado, el 98% de las naciones son jefes de Estado y pocas mujeres. Creo que ha habido una diferencia importante, sobre todo en el manejo de la pandemia, cuando hablamos de mujeres jefas de Estado y, bueno, tan solo en Alemania, ¿no? Es un ejemplo. Vaya, hay muchas cosas que se van a provocar y esto, sin duda, también en México, hablando de que es nuestro vecino, puede traer también buenas consecuencias. Ojalá que pronto veamos también en Estados Unidos, porque también de eso se habla, puede ser la antesala de una mujer presidenta en Estados Unidos. Y como dices, ya nada más para terminar, pues, ¿qué mujer? Una mujer que viene de una parte migratoria, una mujer que pues llegó, pues, su familia sin realmente mucho, ¿no? Una mujer de una clase de trabajadora. Entonces, son muchas señales, creo que quienes no quieren ver estas grandes, pequeñas, grandes diferencias entre un gobierno y otro, el mensaje de unidad de ayer, de Joe Biden, el invitar a latinos a la toma de protesta, estos pequeños destellos de, pues, de esperanza un poco a nivel país, pero a nivel internacional, eso es la gran diferencia entre un país y otro y, sin duda, Kamala Harris, pues, es una gran, gran noticia para todos. Así es, sin provocaciones llega el gobierno de Estados Unidos, el nuevo gobierno de Estados Unidos. Es correcto. Oye, y quien sí entró a la provocación y estuvo, pues, sumamente molesto y hizo un roadshow de entrevistas fue el fiscal autónomo, según esto, de nuestro país, el doctor Alejandro Bertz Manero, que la verdad es que yo no entendí, estaba muy enojado, estaba muy enojado con la DEA, pero... Hasta con Carmen Aristegui. Con todo el mundo estaba con Carmen y ahí, la verdad es que la entrevista está muy buena con Ciro, pero la verdad, yo no acabo de entender, Sofía, creo que sí, en efecto, él está muy molesto, pero creo que debería estar muy molesto, si es el caso, pues, con la gente del gobierno de México que pidió extraditar al general y, bueno, pues, él está muy enojado con la DEA. Que además él sabía de... O sea, es que no era una sorpresa lo que vimos, o sea, lo que sucedió con el general Cienfuegos no fue novedad. El hecho es que desde que solicitaron a Estados Unidos la extradición o que ya, ¿no? Básicamente que limpiaron todo el cochinero que se había hecho con el expediente del general Cienfuegos, bueno, pues, lo que se quiere era que aquí también, ¿no? Lo exoneraran y le dijeran, ve a tu casa, como pasa con algunos otros personajes y que no... Y además, bueno, hablando de la, ahora sí, autonomía de la Fiscalía General de la República, que, bueno, todos sabemos que es una broma cuando hablamos de la autonomía, ¿no? De esa dependencia. Sí, es que yo veo profundos errores de comunicación del fiscal. Creo que él en las entrevistas atribuía esta escasa investigación de la Procuraduría a que justamente el gobierno de Estados Unidos desestimó los cargos y tanto Carmen Estella como Silvia Dicen, es que Estados Unidos no desestimó los cargos. Estados Unidos simplemente dijo que le otorgaba el beneficio de la duda al gobierno de México para que en México se pudiera investigar el caso del general Cienfuegos, pero que seguían creyendo que los cargos deberían de procesarse. Él se enreda muchísimo, él echa la culpa a Estados Unidos, dice que cómo puede ser, que el gobierno de Estados Unidos haya desistido y que ahí lo atacaban diciendo, bueno, pues es que no fue el gobierno de Estados Unidos, fue una petición de México. Él dice, bueno, pues yo no tengo nada que ver. La verdad, está muy molesto. Me parece que está molesto porque pues lo toman como un fiscal no autónomo, aun cuando sabemos que lo puso el presidente. Otro florero. Otro florero, pues está mostrando justamente como lo que es. Y él quiere escalar a autoridades internacionales. El presidente ya dijo que mejor no, pero pues a ver qué pasa. Ay, hasta crees que va a ser otra cosa. Ya, ya se acabó. El fiscal lo sabe, pero bueno, quiere hacer mucho ruido, ¿no? Con todo lo que está pasando. Mucho ruido con todo lo que está pasando. Oye, Sofía, y en el último tema, ya platicábamos y siempre tratamos de dar como un tema mucho más light. Y bueno, creo que es un tema interesante y me parece que positivo. ¿Qué opinas de todo esto que está pasando, al menos en la Ciudad de México, de que se están reabriendo los restaurantes, las tiendas? La ANTAP ya pidió que también las tiendas de autoservicio se puedan abrir con horarios extendidos y con pues estos límites de capacidad, pero ¿cómo es? Bien, a mí me gusta, creo que era importante. Ahora creo que todo apela a la conciencia social, ¿no? Debemos ser muy responsables. Era, pues sí, necesario. Hay muchas versiones, se encuentran comentarios. Yo veo que quienes están a favor están en contra, pero lo que sí es un hecho es la cantidad de personas que dependen del trabajo restaurantero. No solamente es los dueños, son los meseros, el lavaplatos, el ballet, la cadena productiva para realizar esos alimentos. Vaya, hay muchísimas cosas porque además es pagar un local, pagar los impuestos, que bueno, creo que aquí en la Ciudad de México hubo ahí una condonación. Lo veo muy bien, incluso en la esquina de donde yo vivo hay un restaurante que bueno, ya lleva tiempo cerrado, ahora que ya permitieron la apertura en la parte abierta, también les dieron la posibilidad de hacerlo en la calle, ¿no? Entonces se están haciendo como estas estructuras. Al final también para ellos, desde la pasada reactivación, ahora está, ha significado el incremento, ¿no? en sus gastos, desde tener a los meseros con cubrebocas, el gel antibacterial, o sea, todas estas medidas sanitarias. Es muy bueno, por un lado, pero por el otro, también está la gente que está enojada porque se mantuvo mucho tiempo cerrado los restaurantes y se le dieron como manga ancha al comercio informal, que es otro tema, porque además el comercio informal también, o sea, no paga impuestos, pero le paga el espacio pequeño a sus liderazgos, a diferentes autoridades, ¿sabes? Hay todo. O sea, al final del día también no están exentos de pagar esas cuotas. Hay de todo un poco, yo estoy a favor, qué bueno, ojalá seamos responsables. Extrañamos, claro, estar ahí en una sobremesa con los amigos, la familia, pero pues por esta ocasión creo que debemos hacer lo que nos toca de este lado. Pues es lo que hay y creo que aciertas en un punto a mí me parece lo fundamental es que hay que ser muy responsables, me parece que estos, bueno, estos restaurantes y estos comercios que han podido abrir, pues también tienen que ser responsables, cumplir las reglas, utilizar bien los espacios, pedirle a toda la gente, a todos los comensales y usuarios que utilicen sus cubrebocas cuando no estén comiendo, evidentemente. Y creo que de nuestra parte pues también, ¿no? Cumplir con todas estas reglas, me parece que hay una tolerancia de parte de toda la ciudadanía de que ahora que están tomando parte de las banquetas, bueno, pues finalmente es una manera de poderlos apoyar. Son muchos trabajos, los que hablaban por ahí. Me gusta también que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, haya podido escuchar a esta parte y decirles, bueno, pues vamos a trabajar y vamos a llegar a un punto medio, porque sin duda por otro lado es cierto, estamos todavía en un pico impresionante. Ahora no hablamos tanto de eso, pero llevamos dos, ya dos días consecutivos en esta semana con más de 1500 muertes por COVID, pero por otro lado, pues tampoco se puede dejar de lado la parte económica. Pero me gusta, me gusta que hayan llegado a un acuerdo, ojalá y también con la ANTAD lleguen a un acuerdo, pero ojalá la gente respete las reglas, porque cuando apenas hay una ventana de oportunidad, de pronto ves lugares en distintas partes con un chorro de gente adentro, sin cubrebocas y ahí es donde pues todo se da. Se rompe. Se rompe. Seamos responsables, llegamos a lo que nos toca. Es muy fácil nada más ponerte en cubrebocas, en algunos casos también caretas. Y bueno, pues esto justamente repercutirá en la buena o por lo menos sana o la recuperación de una economía que se está ahogando y que se está colapsando y nosotros podemos hacer por lo menos hasta que y no sea el colapso total. Ojalá, ojalá. Hoy bueno, traemos al menos como estas posibilidades y estas buenas noticias, que qué bueno, pues cuando tenemos una pandemia, desearles también pues que se piden. Así es, bueno, pues ya, veremos que siga, a ver si nos vemos en la venta. Ahí nos encontramos, nos vemos vecinos probablemente. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos la siguiente semana. Gracias. Gracias.